¡Suscríbete al canal! Para todos los que no pueden estar hoy, Estefano también decía esto y bueno, que vamos a estar en la cuarta, así que se recuperen pronto. Y mucha gente pensará que fue aburrido el partido, pero fue muy táctico, muy cerrado, de muy pocas opciones. Y son así, ayer Managua también, fue un partido parecido donde iban empatados y fue un marcador cerrado, porque es así, la vuelta, queremos clasificar y bueno, un poco capaz que no ganan los nervios, pero por suerte pasamos. Pues el tema pasa que podrían ir a Canadá o quizá de vuelta a Honduras, ¿verdad? Sí, bueno, ahora esperar, ya esté más tranquilo, por suerte ya esperamos y eso es importante. Dale, Maxi. Dale a las órdenes.